Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, DIA, vuestro amigo José PES4EVER comentando. Hoy traemos un vídeo referente al PES21. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los días, y lo entiendo, preguntáis, José, ¿cuándo va a haber información oficial del PES21? José, ¿cuándo va a salir algo del PES21? ¿Qué pasa con este silencio, amigos? ¿Qué pasa con este silencio? Yo lo dije en el último vídeo del PES21, si no se equivocáis, si se acordáis, me lo he dicho, que el silencio asusta. El silencio asusta porque, después a lo mejor, Konami saca una maravilla de juego y nos quedamos alucinados diciendo, hostia, me han callado la boca, pero no sé. ¿Qué pasa? El silencio, cuando hay silencio, ya lo sabemos por experiencia, sobre todo el PESAURI que llevamos tanto años, cuando hay silencio es o no hay grandes informaciones o están preparando algo muy gordo, muy gordo, no sé, referente al PES21 o al salto a la Next Gen. ¿Qué pasa? No sabemos nada, amigos, no sabemos ni cuándo van a sacar información. Bueno, sí sabemos, rumores, rumores, que será en julio, es que ya no le queda otra. No van a sacar información en agosto, cuando el juego supuestamente saldrá en septiembre, octubre como mucho. Como sabéis, este año ha pasado todo lo que ha pasado en el mundo mundial, no quiero decir el nombre porque los cruje en el vídeo. ¿Y qué pasa? Todas las compañías han ido retrasando, pero, pero, la competencia se adelantó y en el EA Play sacó ese trailer rebujado, ese teaser de cinemáticas rebujado con el Madden, ¿no? Que no es nada, pero bueno, le ha dado un poquito de ilusión a los seguidores de FIFA. Konami, en esta época, como sabéis, la E3 siempre ha sido sobre el día 9, el día 11 de junio era la E3, que por cierto, este año no se ha celebrado. Ahí es donde Konami, tiene su gran carta, su gran baza, mostraba al evento, el mundo de los videojuegos, todo el contenido del nuevo título de ese año. Vale, ¿qué pasa? P-21, no se sabe nada, no se sabe nada, nada, nada. De hecho, si se supiera algo, se filtrara algo, no sé, ¿se ve como un hermetismo ahí? No sé, porque se han ido filtrando todo lo del DLC de este año, había muchas filtraciones, no sé por qué motivo, o porque no tienen mucho que mostrar, o porque tienen un bombazo. Lo que sí es cierto, que corre el rumor muy fuerte, muy muy fuerte, que sería una actualización del PES 20. Muchos me diréis, ¿una actualización cómo? Tampoco se sabe. Con las caras nuevas, kits nuevos y ligas nuevas, un lavado de menú, pero el gameplay y los gráficos seguirá igual, ya que tenemos la generación actual, porque ya no da más el motor gráfico, y en PES, eso es lo que nos planteamos mucho. Y en la PlayStation 5, meterán una actualización como base de la competencia, para que se vea mejor y tengan mejoras que no tiene la generación actual. Ni idea, ni idea. Estamos un poco caos. Yo mismo estoy todos los días. Me piden mis seguidores que traigan información, traigan información, pero chavales, es que no hay nada, es que no hay nada, nada, nada de información del PES 21. Nada, a veces dicen nada, es literal, nada. Lo único que se sabe es que puede ser una actualización, pero tampoco, porque a lo mejor, yo qué sé, ya siendo yo mis cábalas, porque aquí esto es lo que pasa, como hay mucho silencio, y hay mucho revuelo, mucho silencio, no se sabe, no se sabe si es bueno el silencio, o es malo el silencio. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros al respecto. Y mucha, la pregunta clave es, ¿qué pasa con PES 21? ¿Va a salir? Sí va a salir, seguro. Pero, por lo menos Konami debería salir y decir, mira, el día tal vamos a presentar un teaser, o vamos a enseñar el gameplay, o vamos a decir estas novedades. Algo, lo que sí se sabe, algo que en julio es clave. Muchos se rehumorean que puede ser el evento de las Xbox Series X que van a ser exclusivo, exclusivo del evento, y ahí pueden presentar el trailer o teaser. Muchos dicen eso, pero no sé, no sé, no sé, no creo que Konami sea tan torpe y sea exclusivo de una misma consola cuando los suyos están en las dos consolas y vender más. Ya sabéis que Sony últimamente está vendiendo muchas más consolas que Xbox Series X. No digo que sea el caso en el futuro, pero tú no te puedes ser exclusivo de nada, tienes que abrirte a los mercados. Bueno, muchos dicen que puede ser presentado en el evento de Xbox Series X ahora en julio. Otros dicen que va a ser a principios de mes, que es esta semana o la semana que viene. Otros dicen a final de mes, chavales, no se sabe la fecha. Julio, sí, es normal, es que si no lo enseñan julio es para pegarme un tiro. Así que a lo que vamos, a todo el revuelo. No se sabe nada de licencia, bueno, se saben algunas de las que se puede perder y que lo tengo en un vídeo. Hemos hecho un vídeo al respecto de las que se pueden perder, las que pueden venir, pero son rumores y cosas, ¿no? No son oficiales, siempre lo digo, porque después me dicen José ha dicho, PES Forever ha dicho que va a venir esto sí o sí. No, no se me hagan paranoia, que no. Entonces, a lo que vamos, al revuelo. ¿Qué pasa con el P21? Bueno, Konami va a mejorar en esa actualización, supuestamente, un MyClub nuevo, una Liga Master mejorada, que yo digo que la Liga Master por lo menos sí o sí va a haber mejoras, ya que a tres años, el último año va a ser con más cinemática, más historias. Tampoco nos flipemos, pero bueno, a lo mejor nos estamos haciendo nuestras propias paranoias y a lo mejor dice Konami. Aquí tenéis el trailer del P21 y hacemos esto. ¡Vaya pasada! O no, o hacemos copia y pega, es lo mismo, y haga mucha gente y se vayan a la competencia. Es que el problema es que Konami siempre que ha saltado de una generación a otra, tanto en PS1 a PS2, de PS2 a PS3 y de PS3 a PS4, no le ha ido muy bien. Así que Konami yo creo que debería no cagarla y pensar bien, vamos a hacer un salto general en condiciones. Tú no puedes quedarte un año sin juego en PS5 o sacar un juego regulero cuando la competencia al menos sacó un juego top, lo que pasó con el FIFA 14 y el PS14. ¿Qué pasó con el FIFA 14 y el PS14? Que ahí fue una inmigración brutal de jugadores de PS a FIFA, ya que sabéis que veníamos del PS13 que era ni comparado con el FIFA 13, años luz estaba, era el rey PS, ¿no? Pero, chavales, hay que hacerlo muy bien, cuando tú cambias de una generación a otra tienes que hacerlo perfecto, no puedes cagarla y traer un buen conedio. ¿Cómo se trae un buen contenido? Buen gameplay, buenos gráficos y ya que no puedes luchar por licencias con la competencia traer un editor en condiciones, un editor parecido al PC y se acaban los problemas. ¿Ya está? Así de fácil. Así que amigos, chavales, no se sabe nada del PS21, lo único que se sabe es que va a salir información en julio, ¿será en el evento de Xbox Series X o no? No se sabe. Toda la información que salga del PS21 lo traeremos al canal sí o sí y esperaremos ya información oficial. Así que amigos, suscríbete al canal que es muy importante, vamos a llegar a los 30.000 y a partir de los 30.000 vendrán sorteo. Suscríbete al canal, revinta el like. Nos vemos. Dios os bendiga. Chao. Un saludo. 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 Gracias.